Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Cities Skylines a nuestra pequeña metrópoli con este DLC de Natural Disaster vamos montados en el tren a toda pastilla de camino a la última estación que planteamos y como veis he tenido que quitar el mod de las estaciones, bueno no os ha gustado nada aquí el paso a nivel es normal que estén todos ahí paraditos, de todas formas a estos les queda muy poca vida, dentro de poco esas incineradoras se van a ir al carajo pero bueno el tema está en que lo de los árboles, he cargado la partida y de repente aparecía el mapa sin árboles y la verdad me he acojonado, o sea lo he quitado inmediatamente porque tuve una muy mala experiencia con el tema de la comarca con los mods, con lo cual ya os digo había gente que le horrorizaba, directamente habéis dicho el mod me horroriza el mapa parece un invierno nuclear, parece que sea, no sé, la ciudad ya ha pasado por el apocalipsis a mí no me disgustaba tanto, me gustaba bastante, es cierto que no tiene esa integración que tendría si lo hubiesen hecho los desarrolladores del juego madre mía, pedazo de cuesta que tenemos aquí, el otro tren parado, bueno un poquito saturada esta estación ahora aquí revisando este tema, desde luego que ha quedado ahí una pendiente horrible, aquí además otra pendiente horrible una cola de trenes ya aquí todos paraditos, ay señor, es que esto no va a funcionar bien en la vida quizá un andén más sería lo que nos haría falta hacia esta zona, derivar alguna parada de hecho si lo vamos a hacer antes de nada y trazaremos una nueva línea para esta parte de aquí, sería la historia pero bueno el mod a mí no me disgustaba para nada, ya os digo, me gustaba bastante pero me he acojonado, cuando he cargado el mapa y no había ni un solo árbol me ha dado bastante, bastante miedo así que lo he quitado inmediatamente, el tema de la niebla, a ver habéis dicho otra vez la he quitado gente, pon la niebla otra vez, sin niebla está horrible, a mí me encanta sin niebla estoy buscando todavía un mod que permita, o un mod o un retoque en el estilo del mapa que permita que la niebla sea una cosa intermedia, que no sea esta barbaridad que desde luego, a ver así a mí no me gusta, pero sin niebla se quedaba muy muy falso, muy muy raro así que bueno, es provisional, no os escandalicéis, que nadie se lleve las manos a la cabeza iremos buscando una solución intermedia, que desde luego tiene que haberla será cuestión de seguir investigando básicamente y ya está así que bueno, en el día de hoy vamos a construir una buena cantidad de cosas esta conexión me gustaría eliminarla, hacer un tramo de autopista directamente recto por aquí creo que sería lo más ideal, evitar esta salida, esta rotonda donde muere la autopista que queda siempre muy muy falsa y así podríamos seguir zoneando por ejemplo esto de aquí, incluso seguir creciendo un pelín hacia esta parte y bueno, pues seguir completando esta zona aquí esta zona está reservada para el parque, dijisteis que en esta zona de los cráteres un gran parque quedaría muy bien, a mí desde luego me gusta la idea esto está vacío porque no tiene fuente de agua ahora mismo tiene una fuente de agua pero muy muy pequeñita de hecho esta creo que tiene la capacidad mínima y no consigue generar suficiente pero iremos buscando un punto intermedio porque si ponemos uno un pelín más gordo se desborda y tampoco es la idea y bueno, más historias, a ver, habéis dicho de poner aquí una presa lo malo de poner aquí una presa, yo entiendo que las presas son muy chulas pero si la ponemos aquí, mirad solamente como queda es que queda tan, no sé o sea, es que queda tan tan irreal nadie pondría una presa aquí, es que no es rentable económicamente ni paisajísticamente además daría muy poquita producción como 16 megavatios, algo así buscaremos una zona quizá un pelín más apropiada más adelante pero una presa ahí es que no no tiene mucha razón de ser quizá no sé si en alguna otra zona pueda encajarnos mejor pero desde luego ahí no es una no es una buena cosa no nos da mucha producción, afeamos el ambiente así que quién sabe si la terminamos poniendo en algún lugar si encontramos un sitio apropiado pero desde luego aquí no es el sitio más indicado bueno, empecemos a modificar esto ligeramente vamos a poner un nuevo andén para intentar diversificar estas paradas para evitar que los trenes se queden aquí colgados que es algo que no nos va a funcionar nada bien en ningún momento y esta cosa de aquí a ver si conseguimos desplazarla un poquito más y que termine de tener una pendiente algo más normalizada si no, vamos a ver esto sería un pelín más normal sin ser tan suave como me gustaría bueno, por lo menos no tenemos un escalón ahí desde luego que algo es algo bueno, pues entonces vamos a ver aquí nueva conexión nueva estación de tren nuevo andén mejor dicho lo colocamos justamente aquí al ladito del anterior perfecto sacamos una línea recta que tendría que venir más o menos desde aquí hasta allá eso es quizá un pelín larga esta podría unirse vamos a ver no nos hagas el troleo maldito juego ya está ocupado bueno, pues forzaremos con Rodanarki hacer una conexión además lo más suave posible además en línea recta que es lo que queremos venga es que al final si no el juego te lleva por donde él quiere y no por donde quieres tú y es una auténtica lata esto lo podríamos incluso eliminar aquí lo malo es que bueno, vamos a eliminar un pequeño tramo más porque si no cabe un tren digamos en el tramo de vía el problema está en que no van a utilizar esta doble unión entonces creo que aquí cabría aquí sigue que habría un tren podríamos poner ahí una pequeña derivación y esta pues directamente llevarla quizá borrando este pequeño tramo un pelín más hacia acá y luego unirnos ahí eso es más o menos esta sería la historia bueno, pues ahora cogemos una de las paradas me da igual cual sea la llevamos hasta aquí eso es y ponemos una para cada andén no importa si es la que va al polígono si es la que va a la estación central da un poquito lo mismo con tal de que más o menos estén todas bien seteadas así que nueva estación ahí seteada perfecto a funcionar aquí tenemos un pegote tremendo de coches esta avenida de seis carriles va a tener que pasar por aquí debajo me temo que sí o sí porque lo que está haciendo es crear muchas cruces en la rotonda además tiene un montón de pasos de cebra así que no sé quizá el mod este de que nos permita gestionar el tráfico estaría muy interesante porque es verdad que todos estos pasos de cebra en la rotonda no existen en la realidad no deberían existir en el juego según yo entiendo y además podríamos quizá pues forzar a que la gente tome determinados carriles mira, el problema es este todos los vehículos que llegan por aquí como van hacia una zona de la ciudad digamos más para allá quieren ir por el carril de la izquierda con lo cual no pueden llegar a la siguiente intersección manteniendo el carril este central porque en fin les sabe muy mal aunque luego vayan colisionando intercediendo ahí y haciendo cosas muy raras eso les sabe terriblemente mal así que bueno como veis aquí una buena cantidad de camiones de basura atascados completamente en esta línea veis que cantidad de camiones de basura estos son problemas a la vista porque no se va a aligerar eso esto va a seguir aumentando y aumentando con lo cual no es muy buena idea de hecho vamos a hacer algo por mejorar un poquito esta zona que parece un poco contraintuitivo pero creo que es lo mejor vamos a eliminar todas estas incineradoras de aquí que tenemos producción de sobra en la otra zona que hicimos todo eso también miramos esto estas centrales de carbón no pintan nada aquí tampoco ya nos las podemos llevar por delante e incluso esta línea casi casi se podía ir al carajo igualmente eso es restablecemos el servicio eléctrico por supuesto que esto sí que es algo muy importante para la ciudad lo colocamos hasta ahí genial y a funcionar bueno pues aquí yo creo que esta avenida de seis carriles debería de discurrir justamente por la parte de abajo y luego si comprobamos aquí las carreteras como están seteadas exactamente tenemos de entrada y de salida son todas de entrada ¿verdad? sí claro esto es que va a dar problemas sí o sí más adelante esto no va a funcionar del todo bien deberíamos por lo menos invertir alguna por ejemplo esta de aquí que sea de salida y esta de aquí que sea de salida también con lo cual cualquier vehículo que quiera entrar desde esta avenida hacia esta avenida principal lo que tendría que hacer sería venir por aquí abajo coger este carril y luego incorporarse por la vía auxiliar más o menos sería la historia no sé qué tal va a funcionar quizá de algún conflicto creo que incluso podemos hacer una pequeña intersección en la parte de abajo habría que verlo pero desde luego esta conexión va a dar más problemas que alegrías no es que tenga mucho tráfico la avenida principal tampoco o sea coches hay autobuses que hay una cosa es indecente los autobuses que hay además van todos vacíos vamos a bajar un primer presupuesto más que nada es que los que están por la zona industrial también comprobad estos por ejemplo tres pasajeros está bien porque está siendo utilizado que no me parece mal pero cero pasajeros cero también sobran autobuses pero vamos a montones básicamente así que bajaremos el presupuesto un 75% por ejemplo 75-75 más que suficiente y así por lo menos nos evitamos una cierta cantidad de tráfico que realmente está saturando de forma innecesaria el centro de la ciudad sin realmente aportarnos nada así que vamos a ver eliminamos también este pequeño tramo ahí está y pasaremos justamente por abajo lo malo es que claro está esta otra avenida va a haber que hacer una bajada un pelín brusca pero creo que nos lo podemos permitir sin mucha historia así que cogemos esto de aquí habrá que hacerlo lo más largo posible para evitar que quede una pendiente muy exagerada por ejemplo 10 unidades me parece perfecto bajamos 18 metros por ejemplo 6 metros más abajo que la otra calzada cruzamos hasta aquí y desde aquí restablecemos los 12 metros 12 metros eso es y desde aquí pues habría que hacer una pequeña salida más si vamos a alargar esto un pelín más para hacer exactamente lo mismo que en el anterior tramo 12 metros 12 metros es hasta aquí perfecto y desde aquí hasta allí 10 unidades perfecto muere justamente el túnel ahí pegadito a la rotonda lo cual no me disgusta creo que de hecho encaja bastante bien aquí se queda un poquito más amontonado pero tampoco hay problema y lo que habría que hacer es restablecer la zona antes de que se vaya al carajo si no vamos a perder aquí una buena cantidad de edificios y tampoco es la idea todo esto zoneado esto vamos a restablecerlo también que se ha quedado un pelín roto eso es todo esto y todo esto y listo a funcionar bueno aquí vehículos que se quedan flotando que no saben muy bien para dónde discurrir pero dentro de muy poquito se irán organizando así que perfecto sin problema bueno vamos a ver qué más historias hacemos aquí cadáveres va a haber algún problema todavía el cementerio este de aquí vamos a ver qué tal está funcionando el crematorio 4 de 17 o sea que tampoco es que esté muy saturado que digamos este cementerio 11 de 24 vamos aún queda margen lo único es que claro al estar funcionando mal el tráfico en esta zona pues saturamos este área básicamente esa es la historia pero tampoco es que esté digamos funcionando mal esto sencillamente es que se amontonan ahí los coches y no tenemos forma de llegar a todas partes esto enseguida se va a despejar en cuanto empiecen a correr los vehículos ahí está se va a ir despejando tranquilamente aquí se va a formar algún pegote quizá pero no me preocupa tampoco demasiado quizá lo que sí que tendremos que hacer sería bueno estos van a venir a dar la vuelta por esta parte lo cual no me parece mal quizá incluso aquí podamos poner una pequeña rotonda al final si vemos que se satura demasiado pero creo que no va a llegar ni siquiera a pasar eso es todos estos vehículos vienen por aquí aquí se incorporan a esta otra avenida auxiliar perfecto y cogerán ya la rotonda pero sin hacer intersección directa tienen acceso a la rotonda de la misma forma que antes aunque dando una pequeña vuelta los mareamos los hacemos pasearse un poquito más de lo debido pero es por su bien para evitar que saturen la vía y realmente pues no se pueda no se pueda acceder que es algo que suele pasar bastante de hecho vamos a comprobar si esta carretera tiene conexión hacia arriba con lo cual cualquier vehículo que venga hacia acá y quiera salir hacia arriba podría venir directamente por aquí o sea si ahí los tenemos yendo hacia arriba vale perfecto aquí lo malo es que si ponemos cuatro carriles en esta rotonda interior lo que va a pasar es que como aquí tenemos tres y si ponemos aquí cuatro se va a crear un semáforo horrible que nos va a dar muchos problemas y tampoco es la idea así que vamos a intentar evitarlo más historias vamos a ver aquí no está funcionando esto porque falta policía no he puesto una pequeña comisaría ya como veis la he puesto fuera de cámara porque he estado comprobando que la policía viene aquí a patrullar pero por ejemplo venía un coche patrulla desde a tomar por saco hacia acá y cuando estaba por este punto de repente recibió un aviso a lo mejor allí entonces cogía y se daba toda la vuelta y volvía para allá lo cual desde luego no es lo que buscamos no es buena idea no va a funcionar bien así que directamente le ponemos ahí una pequeña comisaría y listo a funcionar vamos a ver qué está pasando aquí con los cadáveres recogemos los cadáveres o no o esperamos a que se amontonen ahí vemos un coche fúnebre sí va a recoger algún cadáver vale perfecto bueno caben además como veis muy curioso porque un coche fúnebre no es que recoja un cadáver es que va y se lleva 10 de golpe con cada cadáver se llena un 10% lo cual nos viene muy bien tampoco es muy real que digamos pero bueno en fin es lo que hay en villa oleada villa oleada bueno pues mirad por ejemplo está recogiendo ahí cadáveres pero en lugar de hacer una ruta y recoger a los que hay por aquí de repente se va a villa oleada que está a tomar por saco con lo cual pues hombre muy eficiente muy eficiente no es es lo que pasa así que bueno en fin más historias tampoco me quiero perder mucho con eso que difícil arreglo tiene no tenemos por qué darle muchas vueltas que eso realmente vamos a poder hacer más bien poquito vamos a ver que más más historias esta venida de aquí vale correcto está siendo bien utilizada quizá lo que tenemos que hacer ahora sería eliminar todo este tramo y plantear aquí una autopista con un poquito más de sentido es que no me gusta nada que las autopistas mueran en rotondas en la vida real también pasa a veces o sea no es algo que se hayan inventado en el juego realmente pero entiendo que no es la forma más óptima de hacerlo es que es peligroso es poco óptimo además si no vamos a poner hacia acá autopista no necesitamos una derivación de este carácter sino más bien una incorporación tipo rotonda y ya está así que eliminamos todo esto perfecto y hacemos una unión nueva a ver los puentes como están bueno cada uno de su padre y de su madre realmente quedan bastante raros vamos a eliminarlos ahí está los restablecemos desde cero y aquí no ha pasado nada de hecho incluso esta pequeña curvita quedamos hacia el interior nos podría sobrar tranquilamente podemos eliminar todo esto y trazar una nueva autopista que se una de aquí directamente para allá de hecho incluso borramos un pequeño tramo más hasta ahí por ejemplo hasta aquí tal cual vale perfecto ahora sí vamos a intentar sacar una conexión de aquí hacia allá vamos a ver cómo lo hacemos quizá primero con una pequeña guía ya que luego vamos a tener que eliminarla curva libre venimos hacia aquí y nos unimos altura excesiva claro es que esto no permite puentes los caminos de tierra no permiten puentes bueno pero con esta carreterita sí que podríamos venimos hacia aquí y aquí nos uniríamos hacia allá más o menos vale la conexión es un poquito en falso no queda exactamente como nos gustaría pero no hay problema ahora la iremos reparando aquí dejamos un espacio de uno perfecto para tomar la referencia para hacer la rotonda sería esta la historia bueno pues de aquí a aquí nos unimos ahora vamos a ver nos unimos ahí borramos ya todo el resto que nos va sobrando digamos todo esto nos sobra destacamos la conexión real todo esto también nos sobra perfecto y todo esto incluso pues nos va sobrando ahí estamos bueno vamos a ver esta avenida tendría que crecer un poquito más hacia arriba y lo que tenemos que hacer sería poner estos bomberos y esta policía pues en otro lugar porque aquí lo vamos a estar mareando continuamente de hecho no me gusta ponerlos a espaldas del hospital porque son edificios que básicamente funcionan con sirenas a todo tren digamos y hombre pues cerquita del hospital no sería muy coherente poner ahí una central de bomberos y una central de policía que están todo el rato soltando vehículos con las sirenas a tope con lo cual lo desplazamos un pelín más y nos evitamos las molestias a los enfermos básicamente esta torre de vigía por ejemplo se puede venir un pelín más hacia afuera ya que aquí un poquito bosque va a haber ya que puede arder son casi todo casas la gente se queja en fin es que tampoco hay que hacer mucho caso no hay que tender demasiado a eso porque la gente se queja por todo le pones una carretera se quejan se la quitas se quejan también así que en fin tampoco hay que darle muchas vueltas de hecho hay muchas viviendas a las que les quitas la carretera de al lado lo cual hace que no puedan acceder y realmente se alegran porque hay una carretera menos lo cual desde luego es curioso pero eso pues quiere decir que no hay que echarles mucha cuenta no hay que hacerles mucho caso a lo que dicen bueno vamos a ver salgamos de aquí esto era carril bici si no recuerdo mal con lo cual deberíamos salir desde esta parte hacia arriba es verdad que no nos detecta el punto medio de esta rotonda con lo cual habrá que trazar primero una unión para poder salir rectos y luego de aquí hasta acá más o menos esa es la idea carril auxiliar sí o no vamos a ver el tema está en que claro si lo hacemos todo soterrado una vez que tomas el carril principal te cruzas toda la ciudad sin poder salir de ninguna parte con lo cual entiendo que aquí lo que debería pasar por debajo serían las avenidas auxiliares más bien antes que este carril principal de todas formas esto se puede quedar así no hace falta ponerle vía auxiliar al menos por el momento con lo cual tranquilamente puede permanecer de esta forma y más adelante vemos lo que hacemos vamos a buscar de aquí el punto medio que sería pues justamente una línea de uno venga la buscamos aquí ahora perfecto vamos a borrar todo esto de aquí ahora que ya no nos vale para nada y de aquí tendríamos entonces la guía para la autopista para la conexión a la autopista digamos bajamos a 9 metros hasta aquí eso es queremos que sea un tramo soterrado perfecto vale más o menos ahí podría venir la rotonda tranquilísimamente me parece un buen lugar vamos a intentar trazarla ahora a ver si nos permite exactamente hacerlo tal cual nos gustaría calle de un solo sentido 9 metros bajo tierra perfecto y aquí pues empezaremos a trazar la rotonda que tendría que tener mínimo yo creo que un 7x7 un 8x8 incluso un 8x8 va a ser demasiado quizá pero bueno no pasa nada esta va a ser una incorporación que va a soportar muchísimo más tráfico que las anteriores ya que aquí va a venir bueno 9 unidades tenemos aquí pues algo hemos medido mal vamos a restablecerlo aquí vamos a tener muchas viviendas de alta densidad lo cual va a hacer que realmente pues haya un tráfico mucho más intenso que en otras entradas así que vamos a intentar poner una una rotonda más grande 8x8 por 8 más 8 hasta aquí 8 hasta aquí más vamos a ver eso es y rematamos esto con otro 8x8 perfecto bueno pues ahí nos queda nuestra pequeña rotonda solterrada vamos a borrar el carril intermedio que ya no sirve para nada ahí está restablecemos esta pequeña colina y ahora pasaremos con la autopista justamente por arriba manteniendo la sobre elevada que sería la historia para hacer un pequeño paso elevado digamos en aquella parte de hecho esto tendría que tener carácter autopista ahí está porque con carácter de calle normal los vehículos van a circular bastante bastante mal y ahora sí deberíamos mantener esto a ras de solo en un principio por ejemplo vamos a ver salíamos desde aquí habría que ir marcando cierta curva hacia esta parte por ejemplo más o menos hasta aquí esa es la historia vale perfecto esta vamos a llevarla en paralelo también aunque luego tengamos que volver atrás y rehacerla porque si no se van a quedar digamos invertida se va a quedar completamente invertida desde aquí tendríamos que mantenerla ya un pelín sobre elevada forzarla a ir sobre plataforma para poder cruzar esta zona cruzaríamos hasta aquí esa es la historia más o menos más o menos así perfecto está exactamente igual venimos sobre elevado en plataforma hasta aquí genial y ya de aquí nos uniríamos hacia aquella parte que me temo que va a tener una curva un pelín caprichosa de hecho este tramo sigue sobre elevado y no es la historia vamos a ponerlo ya a ras de suelo forzamos que vaya a ras borramos este último tramo que eso es y lo restablecemos ahora sí de hecho este tramo creo que nos sobra un pelín es que esta sabéis que luego va a hacer un ángulo como le dé la gana o sea esto realmente luego va a hacer un ángulo bastante bastante feo pero vamos a intentar al menos setearlo de primeras lo más vale más o menos me parece bien no me parece una mala cosa así aquí nos uniríamos hacia esta parte y vendríamos muy ceñiditos hacia esta otra conexión vale pues no nos ha quedado ningún ángulo raro lo cual me extraña pero al mismo tiempo me alegra muchísimo comemos todo esto de sentido eso es justamente al contrario perfecto teníamos ya la autopista seteada únicamente nos faltaría hacer los carriles de incorporación se nos ha quedado un pelín separada del resto de la zona pero realmente no tengo ningún problema con eso las farolas emergen sí a través de la autopista esto habrá que arreglarlo cambiando el carácter de esta rotonda quizá incluso quitándole las luces pero tampoco pasa nada lo podemos hacer más adelante carril de incorporación entonces vamos a ver tendría que venir ceñido al suelo yo creo que habría que forzarlo con esto si no nos va a marcar túneles donde le plazca y va a quedar bastante raro aquí tenemos que poner uno por ejemplo a ver hay que subir a ras eso es subimos a ras ahí aquí exactamente igual subimos al ras perfecto ahora nos uniríamos a esta que queden pendientes lo más ove posible aquí vamos a tener lo que hacer un pelín más cortito porque no me gustaría unirme justamente ya en el puente digamos habría que unirse un pelín antes eso es perfecto y de aquí pues exactamente igual pero para aquella parte vamos a ver subimos a ras de suelo perfecto cuidado que no me gustaría eso es meterme dentro del lago o del río para hacer esa conexión esta ya la conectamos directamente hacia acá más abierta incluso se puede para que sea una incorporación un poquito más suave y esta tal cual vale perfecto cambiamos el sentido de esta que tenía que ser de entrada esta tenía que ser de entrada también perfecto y ahora vamos a ver ahí estamos sí perfectamente seteada bueno pues nueva incorporación a la autopista vamos a ver corregiremos esto antes de que los vehículos se den cuenta de que no hay conexión y empiecen a tomar otras rutas y a saturar otras zonas de la ciudad con lo cual le cogemos avenida con carril bici claro con carril bici ya no haría falta porque las bicicletas hasta aquí no van a llegar pero bueno tampoco importa mucho podemos hacerlo por ahora con carril bici sin ningún problema y luego vemos que hacemos más adelante stride slope ceñido al suelo perfecto hasta aquí deberíamos subir con una pendiente más o menos suave eso es bueno pues luego sería cuestión o bien de venir hacia acá o de incluso salir un poquito más salimos hacia aquí borramos el tramo que nos sobra básicamente este y este y ahora trazamos una pequeñísima curva lo más suave posible para unir este tramo con el otro y recuperar la conexión claro suave quiere decir sin esa especie de curva tan rara que nos marca aquí por ejemplo sería más o menos estaría bien orientada bueno sí más o menos tiene ciertamente suave que es lo que buscábamos no me parece mala cosa perfecto bueno pues poquito a poco vamos a ver esta rotonda está aquí es un pelín pequeña no sé por qué la hicimos tan pequeñita en su día la verdad es que a veces hago cosas que digo ¿por qué? 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 perfecto vamos a intentar unir esta también un solo sentido arbolada por ejemplo de aquí hasta la rotonda y luego invertiremos la dirección eso es cambiamos la dirección no el sentido hacia adentro perfecto y únicamente nos faltaría por zonear por ejemplo esta parte interna tranquilamente podemos incluso prescindir de este tramo por ahora y casi sacarle una conexión directa a esta avenida con la otra seguramente más adelante tendrá que venir pues a base de una pequeña rotonda bueno tendrá que tener una pequeña rotonda para garantizar una conexión fluida pero por ahora puede funcionar así sin ningún problema y listo bueno pues perfecto vamos a ver zoneamos entonces esta parte media ¿cómo lo hacemos? creo que deberíamos tomar en principio por ejemplo ya que esta va a ser de bajada esta va a ser de salida esta podría ser doble sentido tranquilamente para tener un esquema más o menos alterno sin que tenga que ser respetado al 100% pero más o menos de una forma aproximada aquí trazamos y luego invertimos el sentido hacia arriba perfecto ya que esta es de entrada para allá la otra tendría que ser de salida tendría que ser justamente al contrario con lo cual de aquí trazamos hacia allí de aquí trazamos hacia allí perfecto y más o menos nos queda una zona donde se puede dar la vuelta si no claro esta es para acá daría la vuelta digamos en sentido contrario a la bueno en sentido horario digamos no me parece mal esta zona debe funcionar así también tranquilamente con lo cual no habría mucho problema lo único que nos faltaría sería quizá pues marcar aquí una pequeña zona comercial tampoco pasaría nada por ejemplo pues por dejarle aquí una pequeña plaza yo creo que si aprovechamos un poquito más la zona evitamos que se junten los comercios con las viviendas que eso siempre es mala cosa y ponemos aquí pues un par de pequeñas plazas por ejemplo para que la gente se siente a tomar algo básicamente es la idea ahí está y ponemos un caminito por ahí en medio si hace falta si se requiere y si no pues ni tan siquiera eso de hecho aquí podemos poner por ejemplo esta pequeña calle peatonal tranquilamente esta tiene una celda de ancho con lo cual nos cundiría un poquito más bueno ahí ahí le da más o menos lo mismo unimos esto por ahí perfecto unimos esta con esta no va a ser posible si nos empeñamos al final se puede pero hay que empeñarse hay que tener pues eso un poquito de de ganas de forzarlo a que vaya por donde queremos nosotros todo esto zona comercial de alta densidad ahí cerquita de la avenida entiendo que sería lo más ideal y casi casi que por ejemplo en la zona del hospital no me gustaría meter tampoco digamos zona comercial porque son muy ruidosas el hospital a pesar de que a nadie le va a molestar realmente o sea nadie se va a quejar va a venir a llamar a nuestra puerta a decir que le hemos fastidiado la vida por poner ahí una zona comercial pues hombre si mantenemos cierta coherencia como estamos intentando en el resto de la ciudad eso que nos llevamos esto de aquí vamos a intentar setearlo también como si fuese una pequeña zona de oficinas para separar el ruido que genera la zona comercial perfecto vamos a poner esto alta densidad falta ahí un cuadradito aquí algunos cuadraditos más venga y esta zona es alta densidad comercial perfecto pues ahora sí agua tienen les falta muy poquito para este tramo con lo cual largamos esta cañería un pelín y ya estaría seteado hay nuevas viviendas perfecto vamos rematando poco a poco las áreas bueno aquí podríamos haber puesto otro parque pero entiendo que de parques vamos más que sobrados tampoco hace falta empeñarse en poner un millón de ellos que no es necesario esta zona de aquí bueno más o menos va fluyendo un poquito más no está mal entiendo que dentro de poco debería empezar a bueno sí más o menos es fluida hay tráfico intenso intensísimo por supuesto por esta zona pero es lo que hay sobre todo porque por este área todavía no hay nada interesante con lo cual cualquier vecino que quiere venir a esta zona pues normalmente lo hace a través de estas entradas de aquí así que bueno pues habrá que ir aguantando un pelín la zona está forestal ¿cómo vamos? más o menos bien bueno problemas con la policía pues tenemos aquí una comisaría vaya un coche patrulla a patrullar por allí sí vamos a ver la rara de suelo que está siempre interesante desde luego bueno los camiones hacen cosas muy raras sabéis pero bueno no pasa nada va la policía patrullando el distrito forestal la verdad que me gusta un montón como queda a ras de a pie de calle sobre todo está muy interesante se ven las montañas se ven un montón de arbolitos los abetos estos que tienen muy muy buena pinta ahí está sobre todo tráfico de camiones por supuesto como no podía ser de otra forma alguna pick up y de hecho si seguimos el viaje seguramente veremos incluso algún pequeño deportivo aparcado por esta zona porque el juego tampoco distingue demasiado bien entre qué tipo de nivel de vida tiene la gente veremos deportivos en la zona forestal en la zona de granjas veremos pick ups yo que sé pues en toda la ciudad ahí tenemos un deportivo azul claro que sí ahí lo veis así atrás se queda bueno pues nada interesante esta zona creo que de hecho podemos aprovechar incluso vamos a poner un pequeño monumento que habéis pedido monumentos y tenéis toda la razón que atraerán turistas eso siempre es interesante para esta zona de aquí así que ¿cómo lo hacemos? vamos a ver yo creo que lo ideal sería sacar aquí un pequeño tramo tampoco demasiado largo por ejemplo algo así quizá incluso se nos quede un pelín corto y poner aquí la pirámide de la seguridad creo que se llamaba si no recuerdo mal el edificio trazamos esto aquí ponemos aquí en esta rotonda pues un pequeño monumento que se vea desde la misma entrada de la ciudad o sea desde aquí se va a ver ahí al final voy a quitar esto que queda bastante feo al final bueno al final al final al final todo el rato bueno pues aquí este pequeño monumento la pirámide de la seguridad creo que era este sí este de aquí vamos a ver quedaría justamente simétrica pues sí queda justamente encajadita ahí esa es la historia aquí ya empieza la zona moderna de la ciudad con lo cual pues tendríamos ahí un pequeño aviso de eso tenemos ahí esa zona esa gran pirámide que nos va a dar paso digamos al parquecito que va a ir detrás en toda esta zona de los cráteres y a la zona ya de rascacielos que va a ir por aquí ahora queda quizá un poquito rara porque detrás no hay nada pero cuando esté todo lleno de rascacielos ya veréis cómo se integra ya veréis o ya veremos cómo se integra bastante mejor al menos es lo que espero no lo doy por hecho por supuesto pero es la idea es la idea esto no iríamos por aquí si nos dejase vamos a intentar sacar primero esta conexión para intentar llevar justamente una línea vamos a ver si el juego nos permite hacer una línea que bordee este tramo eso es venga que no es tan difícil por aquí venimos por aquí bordeamos todo el monumento y de hecho habría que darle conexión pero no por todas partes si damos dos conexiones ya veréis lo que va a hacer la gente van a empezar a transitar los vehículos a través de la rotonda que es algo que está prohibidísimo en la ciudad de forma expresa con lo cual vamos a poner una sola conexión para que ningún vehículo entre por ahí digamos en plan para cortar la rotonda esta gente es muy pilla y sabéis que en cuanto le damos la posibilidad pues se saltan las normas viales a la torera de cada paso de peatones podemos sacar una pequeña unión para que la gente pueda acceder a esta zona sin mucho problema aunque no sea simétrico no hay ningún problema básicamente hacemos esto así este por aquí perfecto y este paso de peatones pues incluso lo unimos de hecho aquí nos faltaría alguno por la zona central podemos sacar un pasillito y otro pasillito eso es más o menos bueno perfecto nos faltarían árboles por esta zona por supuesto faltan árboles por casi todo el mapa básicamente no solamente en esta área de aquí pero empezaremos por esta vamos a poner bueno esto es inmenso vamos a ver vamos a reducir un pelín el tamaño seleccionamos el árbol correcto que si no recuerdo mal era este y sembramos ahí una buena cantidad de arbolitos al igual que por toda esta línea tendría que haber bastantes más venga replantamos árboles perfecto bueno pues así un pelín más ambientado no está mal que esté lo más arbolado posible bueno genial vamos a ver qué tal funciona la historia vamos a quitar esta ventanita que siempre se queda esto de aquí es que es bastante molesto pero si no clicamos en carreteras por ejemplo no desaparece bueno perfecto más o menos funcionando todo bien nadie se queja algún cadáver por ahí ya vendrán a recogerlo porque tenemos servicio funerario más que de sobra basuras ya veis como en cuanto hemos quitado el tema del pegote inmenso que había aquí ya no hay problemas de basuras pese a que tengamos una única zona de recogida que está aquí lo que veo ya son trenes pegotes de trenes trenes y más trenes el problema en gran parte viene realmente porque aquí no tienen espacio los trenes para maniobrar digamos que tiene que caber un tren entero entre esta intersección que vemos aquí y esta de aquí si no se quedan bloqueados lo cual tiene todo el sentido y pasaría en la vida real de la misma forma con lo cual vamos a ver esta conexión la podemos llevar un poquito más atrás no hay que seleccionar el otro nodo vamos a ver este nodo lo podemos llevar un pelín más para allá este incluso un pelín más hacia atrás eso es y hacemos que quepa un tren entre una intersección y la otra si no van a tener muy muy difícil incorporarse realmente hacia esta zona lo malo es que la vía posiblemente se destroce no le gusta mucho que la movamos una vez ya planteada lo cual pues se entiende pero va a tener que ceñirse a lo que nosotros buscamos de hecho este tramo es que suelen desaparecer vamos de hecho yo creo que a borrarlo para establecerlo bien de forma manual sin tirar del move it vamos a reservar el move it para cosas realmente que no nos permite hacer el juego y forzaremos a este tipo de cosas a que entren en su lugar pues utilizando las propias mecánicas del juego para evitar peleas innecesarias de hecho esto tendría que venir yo creo que incluso si borramos este tramo ya se nos va a ir un poquito más atrás podemos desplazar este punto un pelín vale más o menos ahí debería funcionar tenemos conexión sí entiendo que sí aunque se empieza a ver un poquito ya ahí la parte de abajo del mapa lo cual no es muy buena cosa vamos a desplazarlo ligeramente un pelín más hacia atrás y más abierto venga eso es restablecemos esta conexión entonces ferroviaria debería venir quizá un pelín más recta aunque forcemos una curva un poquito rara demasiado rara demasiado rara la intersección está bastante más atrás vamos a modificar entonces este puntito un pelín más hacia abajo esta que tenga una unión más creíble perfecto y esto va a hacer que los trenes ya tengan digamos una zona de espera y una zona de entrada y de salida que es la idea vale esta conexión funciona porque vamos al tren moviéndose a través de ella perfecto bueno genial poquito a poco vamos ahí haciendo entrar todo en vereda la zona industrial como veis tiene algún pegote de tráfico sobre todo en la parte interior la cual no me preocupa mucho porque puede mejorar directamente borrando esta carretera de hecho funcionaría bastante mejor pero tampoco es algo necesario vale perfecto en el siguiente episodio me gustaría también poner aquí el puerto que es algo que habéis pedido y creo que hace muchísima falta vamos a colocarlo dentro de muy poquito cerquita del aeropuerto el puerto de carga creo que también podría entrar ya que tenemos aquí una conexión a la autopista muy fácil y eso suministraría bastantes materias primas a nuestra industria lo cual vendría siempre bien vamos a ver esta zona ha crecido ya sí más o menos va creciendo poquito a poco vale pues bien está la cosa la demanda sobre todo es ahora de esta gente de que se quejan bueno no ha subido de nivel no se quejan de nada realmente venga poquito a poco subiendo eso es vale poco a poco aquí la estación de tren funciona bien vamos a ver cuántos pasajeros movemos 194 y 44 me parece una muy buena cifra más o menos para lo que lo que suele ser esto me parece bastante bien de hecho 256 turistas por semana 362 en metro y 103 en avión bueno pues oye no está nada mal para lo mal gestionado que está el tema de los turistas en Cities Skylines me parecen unas cifras bastante aceptables lo que sí que me gustaría plantear aquí antes de irnos porque creo que se podría hacer sin ningún problema es marcar una pequeña zona de granjas que podría venir aquí tampoco quiero hacerla muy regular hacer un montón de vueltecitas quizá incluso podemos seguirle no sé si el juego a la autopista por ejemplo más o menos para hacer una zona que tenga una pequeña curva que no sea todo tan cuadriculado a ver cuidado porque hemos puesto esta herramienta que la ciña al suelo y va a hacer sus estropicios no es esa la idea borramos todo esto hacemos una línea eso es que vaya por la parte de arriba no si no venga vamos a ver podemos trazar una carretera aquí normal y corriente sin hacer un hoyo tremendo entiendo que sí que deberíamos quizá sin Road Anarchy quizá vamos a reactivarlo todo a dejarlo tal cual quitamos el Strike de Slope que creo que es lo que realmente está dando el conflicto ahora y planteamos aquí la zona de granjas ahora sí eso es perfecto bueno pues aquí una pequeña zona de granjas que tampoco tiene que tener un carácter determinado puede ser pues algo así tal cual por ejemplo tampoco vamos a poner por ahora muchas y vamos a dejarlo más o menos seteado pero sin poner un montón de ellas zona de granjas por aquí seguiremos ampliando esta zona por supuesto y lo que quizá de hecho esto eran las granjas ¿verdad? vamos a verlo vale si tenemos aquí las granjas creo que estaría genial poner aquí un perdón madre mía como estamos de la voz estaría genial poner aquí una pequeña zona residencial que pueda dar básicamente salida a esta zona de granjas porque si no la gente que vive en la ciudad ya ha sido formada bueno ha recibido su formación académica digamos no van a venir a trabajar aquí ni por dinero así que bueno vamos básicamente por dinero tendrían que venir no se me ocurre otra razón pero creo que me entendéis lo que quiero decir no van a venir aquí a trabajar de ninguna forma con lo cual deberíamos marcar aquí una pequeña zona de viviendas por ejemplo quizá con curva libre hacer así una pequeña zona tampoco hace falta que sea una historia muy muy complicada es como una pequeña zona habitable por aquí por este tramo eso es tenemos que darle conexión con la zona de granjas y de hecho podemos incluso tirar una pequeña nacional hacia aquella parte o bueno tampoco hace falta que sea una nacional realmente creo marcamos aquí un pequeño paso nivel y de aquí salimos hacia la zona de granjas eso es más o menos algo así ceñidos a este otro puente la verdad que esta zona se queda muy muy llena de puentes pero la historia es la idea también y de aquí podríamos venir por ejemplo unirnos hacia esta zona del poblado de este pequeño asentamiento y luego conectar esto con un caminito de tierra luego esta zona va a seguir creciendo no se va a quedar tan regular no va a ser tan tan plana como lo estáis viendo ahora que es una zona muy muy básica pero la idea es esta hacer aquí un pequeño asentamiento un nuevo distrito que sea de carácter de carácter agrícola eso es que no me salía la palabra todo esto carácter agrícola perfecto y aquí a la gente le vamos a decir que digan que no a la educación básicamente tenemos educación en toda la ciudad entiendo que que bueno pues que no es un barrio quizá donde a nadie le gustaría vivir pero tenemos que intentar por supuesto de todas todas adiós a la escuela eso es que la gente pues venga a habitar estas zonas también por supuesto con lo cual viviendas de última generación tampoco creo que sea importante entonces este es el pequeño negocio bueno es que realmente esto no nos va a afectar organización espacial creo que no esto tiene que ser un barrio humilde precisamente esa es la historia con lo cual lo vamos a mantener de este carácter y listo entonces aquí pondríamos vamos a ver zona industrial granjas por toda esta parte luego ya os digo todo esto va a seguir creciendo no se va a quedar tan tan plano seguirá aumentando de tamaño seguirá ganando en complejidad pero por ahora creo que más o menos nos basta con hacerlo así esto creo que sea lo más irregular posible ahí está borramos algún tramo dejamos casitas más grandes más pequeñas de hecho por ejemplo ponemos aquí pues alguna pequeña zona de tiendas en lo que sería la zona central de este pequeño asentamiento por ahora a ver que no sean tan grandes eso es alguna tiendecita suelta por ejemplo pues por este área de aquí perfecto y aquí tendríamos pues un pequeño asentamiento donde ya empiezan a surgir las primeras granjas de lo cual me alegro quizá incluso si suavizamos un pelín el terreno vaya a quedar algo mejor vamos a comprobarlo terreno suavizado se puede no se puede entiendo que va a ser difícil suavizar todo este tramo de aquí ya que hemos planteado digamos la carretera pero bueno más o menos así me parece aceptable está ahí vibrando el móvil como si no hubiese un mañana que está en la mesa y parece como si estuviese moviendo el edificio en fin al carajo bueno de todas formas madre mía otra vez 35 minutazos claro que sí si es que se me va la olla siempre bueno pues dejamos planteada esta pequeña zona de granjas aquí que ya os digo seguirá creciendo más adelante no se va a quedar así tampoco la idea es hacer algo pues más o menos parecidito a esto sin que tenga exactamente el mismo corte pero que sea de un tipo más irregular para ir invadiendo poquito a poco otras zonas del mapa así que bueno vamos a dejar aquí el episodio espero que os esté gustando la serie espero que nos moleste mucho ver la niebla a los que os disgusta hay gente a la que le encanta estoy buscando un punto intermedio que espero encontrar en algún momento a ver si hay suerte y bueno pues nada nos veremos en el siguiente episodio que sea dentro de muy poquito gracias por verlo y hasta pronto gracias por verlo